Sin llanto Sé que al cerrar la puerta tu orgullo ocultarás Y el llanto te traicionará, mas no habrá marcha atrás Y me marcharé tranquilamente con el alma hecha a pedazos Ya cansado de la suplica Aunque mi corazón me grite, aguantaré Sin tu amor sobreviviré La soledad es fría, mas prefiero aguantar Y aunque tus huellas quemen, habrá quien las borrará No hay noches que sean largas, ni días de oscuridad Pues cada amanecer nos da otra oportunidad Y me marcharé tranquilamente con el alma hecha a pedazos Ya cansado de la suplica Aunque mi corazón me grite, aguantaré Sin tu amor sobreviviré Sobreviviré Sin tu amor 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 sobreviviré